Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de ecuaciones, concretamente vamos a hablar de la regla del producto. En realidad, como dijimos en la regla de la suma, la regla del producto no es ninguna operación especial y está basado simplemente en hacer la misma operación en los dos lados de la igualdad. Vamos a poner un ejemplo aquí muy sencillo con números y luego trabajaremos con ecuaciones. Por ejemplo, 2 más 5 es igual a 7. Si yo multiplico los dos lados de la igualdad, por ejemplo, por 3, los números son distintos pero la igualdad se mantiene. Y de la misma forma, si yo en vez de multiplicar los dos lados de la igualdad, lo que hago es dividir, por ejemplo, 2 más 5 es igual a 7 y si divido todo entre 3, cierto es que los números son distintos pero lo importante es que la igualdad se mantiene. Vamos a ver ahora unos ejemplos prácticos con números y, para que lo veáis, vamos a hacer un par de ellos teniendo en cuenta la regla del producto y los otros ya los haremos directamente. Entonces, si yo lo que quiero es despejar la x, este 3 es lo que me molesta. Si yo divido aquí entre 3 y en el otro lado también divido entre 3, estoy haciendo la misma operación, la igualdad se mantiene. Pero yo puedo en el lado izquierdo dividir todo entre 3 y me quedaría simplemente que x es igual a 12 partido por 3. Entonces, fijaos, comparando lo que teníamos inicialmente, es como si el 3 que estaba multiplicando pasara al otro lado dividiendo y ahora ya puedo hacer la división, 12 entre 3 queda 4, que es el resultado de la ecuación. Aquí tengo otra, ahora lo que me molesta es este 2, entonces si yo ahora multiplico por 2 un lado y multiplico por 2 el otro, la igualdad se mantiene. En esta parte de la izquierda tengo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador que voy a poder simplificar y me quedaría simplemente x y en el otro lado 3 por 2, que ya sabéis que da 6. Si comparamos, fijaos, es como si el 2 que estaba dividiendo pasara al otro lado multiplicando. Aquí también se ve claramente, el 2 que estaba dividiendo ha pasado al otro lado multiplicando. Estos otros ejercicios los vamos a hacer ya directamente. El 2 que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Como en el otro lado ya dividiendo ya tengo un número, los dos números quedarían multiplicados entre sí. Entonces me quedaría que x es igual a 3 partido por el 5 que ya estaba y el 2 que acaba de llegar, es decir, 3 partido por 10. Y esta sería la solución de la ecuación. Y en la otra, pues lo mismo. Tengo un 3 que está multiplicando, pasará al otro lado dividiendo. Y como ya tengo allí un 2, pues estarían multiplicados entre sí. Entonces x sería igual a 9 partido 2 por 3. Ya sabéis que este 9 y este 3 se simplificarían y me quedaría simplemente 3 medios. Como podéis ver, es muy sencillo. Conclusión, lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y esta es simplemente la regla del producto. Espero haberos ayudado y nos vemos en otro vídeo.